Los fenómenos poltergeist, aquellos sucesos que se presentan de manera violenta, pero que resultan inexplicables tanto lógica como físicamente. Actualmente, el término está estrechamente asociado con los acontecimientos presentes en lugares con altas cargas negativas, como pueden ser ruidos, ataques físicos o movimientos de objetos inanimados. Los parapsicólogos acostumbran asociar los poltergeist a la presencia de fantasmas, proyecciones astrales o la creación de conciencia por parte del lugar cargado. Esta vez serás testigo de algunos casos poltergeist. Desde ya te advierto que si esta noche te interesa dormir tranquilamente, detengas el video ahora mismo. Nuestra primera grabación me fue enviada a mi correo electrónico. Todo apunta a que esta grabación fue registrada en una antigua casa, donde según el dueño actual, años atrás, dos personas perdieron la vida al interior, cuyas muertes fueron extrañamente encubiertas. Nunca se supo cómo es que fueron desterradas. Es a partir de estos siniestros acontecimientos que en la casa comenzaban a registrarse extraños eventos. Uno de ellos pudo ser videograbado. En este punto, te recomiendo busques un lugar oscuro y te coloques audífonos. Atentos con lo que se viene. Subtitulado por Jalisco. indudablemente aquella casa parecía ser habitada por algo desconocido curiosamente dentro de las pertenencias que habían dejado los anteriores dueños fallecidos se encontraba este libro de magia negra todo apunta que quizás sus muertes podrían haber estado ligadas a prácticas de algún extraño y oscuro ritual lo que estás a punto de ver se trata de la videograbación que un hombre estadounidense logró captar a través de una de sus cámaras de seguridad fue en una de ellas justo la que captaba la puerta de entrada del sótano que logró grabar una extraña presencia y es que curiosamente días atrás era testigo de cómo de entre las 2 y 3 de la madrugada parecía como si alguien estuviera allá abajo era bastante extraño era como si alguien mencionar su nombre y lo invitaba a bajar pero aquella voz era bastante grave presten mucha atención a lo que verán enseguida pues al parecer pudo videograbar a quien pertenece aquella siniestra voz atentos aquello parecía percatarse estar siendo vigilado incluso es posible apreciar sus ojos a la noche siguiente aquel hombre acompañado de cámara en mano decidió internarse y grabar en el el sótano lo que pudo videograbar esa vez fue altamente escalofriante observen atentamente un inquietante y estremecedor espectro pasaba centímetros de él pero esta no sería la única ocasión en la que estaría cerca de este ser aquello sobrepasaba los límites del sótano y para una ocasión invadía justo su habitación presta mucha atención a la ventana del fondo parecía como si un extraño hombre estuviera de pie frente a la ventana pero si revisamos detenidamente aquello desaparece en segundos inexplicablemente acoloro ah ah la perdón a a ah ah La siguiente grabación estoy seguro logrará inquietarte Se trata de la videograbación que una mujer estadounidense logró captar al interior de su closet Fue una extraña voz, como si alguien estuviera ahí dentro Tarareando con la boca cerrada, lo que llamó su atención Te invito a que si no lo has hecho, te coloques audífonos para que escuches exactamente de lo que hablo Atentos garón ar garón ar 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 at ar 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 ¿Será acaso esta, la grabación de una voz fantasmal? Dime, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Qué grabación te resultó más escalofriante? ¿Cuentas con alguna evidencia paranormal? No dudes en hacérmela llegar directamente a mi Facebook, arroba el mundo de cabeza. O si lo prefieres, justo a la dirección que aparece en pantalla, evidenciadkb.com. Las mejores evidencias serán compartidas con toda la legión de KB. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!